Entre los cuidados que tenemos en salud oral para los recién nacidos, está uno más importante es el contacto de saliva con los adultos. No deben darse besos para que no haya, digamos, intercambio de bacterias que pueden complicar la salud del bebé. Entre otros los cuidados que tenemos está el uso de cepillo de dientes cuando los bebés nacen con dientes. Es muy importante el cuidado y la limpieza mínimo dos veces al día, siempre y cuando hayan dientes. Cuando no hay dientes, sino recién nacidos, lo ideal es limpiar con una gasa en el dedo, con agüita hervida, limpiar las encías, limpiar la lengua y limpiar el paladar. Recordemos que uno de los cuidados del recién nacido es la limpieza diaria con alcohol alrededor del obligo del niño. Es importante no ponerle botones ni monedas. Asimismo, este se debe caer solito, no hay que hacerle ningún tipo de movimiento. El cambio de pañal para el niño es muy importante. Recuerde que después de cada cambio de pañal hay que lavarse las manos y hacer una buena sesión al niño. Recordar en el nacimiento del niño, colocar un gorrito y colocar para que no pierda calor ni pierda peso. Recuerden que al recién nacido se debe dar 15 minuticos de sol en la mañana y en la tarde.